Novena a San Pantaleón. Día 2. Dios mío que dispones de todo, con admirable conocimiento. Tú que elegiste a los santos para que fueran ejemplo de virtudes. Los has convertido en abogados y protectores nuestros. Te pido que escuches a San Pantaleón, que es ejemplo de fortaleza y fe. Debido a las distintas dificultades que has sobrellevado. Concédele que atienda nuestras oraciones de manera favorable. Amén. Te suplicamos Señor, que al celebrar el nacimiento de San Pantaleón en el cielo, seamos bendecidos con amor. También te pido por mi país para que reine la caridad y el amor bajo la tierna mirada de nuestra amada Virgen. Amén. Padre y Señor mío, te suplico que a través de San Pantaleón. Símbolo de paz en la iglesia. Me concedas paz en la familia y el milagro que tanto necesito. Hacer ahora nuestra petición. Dios te salve María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo. Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad. En la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas. Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Y líbranos del mal. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Suscríbete al canal para descubrir más oraciones cristianas. Y activa la campanita para no perderte ningún video nuevo. Muchas gracias.